¿Qué coima ha recibido Gustavo Borritti? ¿Qué coima ha pagado Gustavo Borritti? ¿Qué favor? ¿Qué beneficio? ¿Qué promesa? Ni de ida ni de vuelta. Gustavo Borritti es un periodista, ya lo hemos dicho. Si van a perseguir periodistas por publicar asuntos que tienen que ver con la Fiscalía de la Nación, que empiecen por el comercio. Graciela Benaziz ha tenido como fuente al fiscal Juárez Atoche para todo el caso de Vicharra. Domingo tras domingo hasta que lo barrocaron. Y fue funcional a ese interés, que era el interés del Congreso de ese momento. Pero, por favor, Gustavo Borritti, lo único que ha hecho, y lo hemos explicado varias veces, es recoger información en más fuentes que el comercio, ciertamente. Porque tiene fuentes en Brasil y tiene un equipo de periodistas de investigación.